Y con dedicación para todas mis recetas facebookeras, Simon para ti Sentí muy despacio al despertar O de extraña soledad ¿Por qué te vas? ¿Por qué será? ¿Dónde estarás? Sin mi Tú sabes cuánto te quiero mi amor de verdad Será tarde pero siempre llegará El amor es que se va Hola, hola, hola Si mi amor Y con cariño Para ti Y quédate en casa Si Sé que no es fácil para ti Pues hoy que el tiempo llegó nunca se planeó Que llegaríamos hasta aquí Un día tal vez pensaste Que este año sería de gran oportunidad Para ti, para mí Ve, no ves Que el tiempo ya lo cambió No te pongas triste, por favor Y sonríe en el tiempo como venga Por favor Arma el tiempo Arma el tiempo buena cara Ponte muy feliz Comunícate con todos los que no están aquí Diles cuanto los amas Aunque sea por teléfono por favor Si mi amor Si mi amor Con cariño Simon, Simon Y con dedicación para todos mis recetas facebookeras Simon para ti